Yo lo encuentro totalmente desnudo, sin nada de ropa, sin nada, lo que es nada, y me dice ¿por qué no me chupo ahí el pico así tal? ¡Adiós, chile de corazón! ¡Sí, chile! ¡Sí, chile! ¡Viva Chile! Más fuerte, más fuerte. ¡Sí, chile! ¡Sí, chile, chile! ¡Viva Chile! ¡A vosotros tres veces por la chica! ¡Una la weá! El tema de que vamos a... El tema de eso son los prójitos. ¡Cállate! ¡Qué chucha! Bueno, aquí estamos. ¿Cómo les ha pasado, chiquillos? ¿Ah? Los pagos, chiquillos. Los pagos. ¡A ti, chiquillos! Bueno, ¿cuál está la... ¿Qué es chiquillos? Es que es como que lo hacen con el cuello. Sí, como un hocico. Bueno, estamos con chiquillos en vivo. Hola, chicos. Hola, chicos. Puta Trini te dije que no ¿Por qué? Perra, maraca, culé Tres Hola ¿Qué haces? ¿Eres weán?